Pues dale Que onda banda como estan? Bienvenidos al canal de ZR Custom El día de hoy tenemos el video final de la Screamer 250 que tengo aquí atrás Ya terminadita, sin antes pues darle las gracias a todos por suscribirse al canal Seguir la página de Facebook, de Instagram y dejar sus comentarios de que les pareció Ahí nos estuvieron preguntando que cuando iba a salir el video final Nos estuvieron dando algunas recomendaciones, así que pues gracias a todos los que comentan Y pues bueno, vamos a platicarles un poquito del resultado de la Vento Screamer 250 En el video anterior pues valió madre el tema de la cola prestas del asiento de plástico Entonces bueno, aquí está ya el resultado del loop que instalamos y del nuevo stop de LED que instalamos también Tuvimos que ya reubicar también las direccionales Comenzando con los detalles ahora si ya terminados de la motocicleta Que realmente no fueron muchos pero pues se notan bastante El principal pues tenemos, no pues hay un montón Las llantas sobre medida que en ambas ruedas tenemos unas llantas Timpson disponibles en la tienda en línea 130-90-17 con los stickers de Screamer aquí en color gris, no es blanco, es en color gris Y en ambas llantas, no, adelante hicimos el cambio del aro delantero para darle más volumen De atrás hacia adelante el chasis que era pues parte de lo que estábamos platicando Como les comentaba aquí ya quedó el segundo tubo para cubrir el hueco este que tiene aquí el asiento Y pues recortamos el asiento original, le volvimos a dar forma Y nos aventamos este forrito en vinil sintético antiderrapante Que pues quedó muy chido, no, inclusive hasta muy ergonómico Después de ahí pues quitamos toda la caja del filtro de aire Le reubicamos la batería, de hecho ahí están todos los componentes eléctricos Arriba de la lodera para que no se mojen Y pues instalamos el filtro de alto flujo también, aquí nos quedó esta pequeña cejita Que pues realmente no se nota mucho A continuación pues bueno, aquí está el full system Este full system pues fue a petición de nuestro amigo Héctor Aquí está Héctor metiendo presión que ya se quiere llevar su moto Entonces pues bueno, este lo hicimos un poquito diferente Ya siguiendo la misma forma del posapiés, no, para darle un poquito más de, que quede más entallado Y pues este pequeño soporte para que quedara pues alineado con la línea del asiento, no, fue lo que buscamos aquí En este caso pues no pintamos el tanque, tampoco pintamos el motor Para darle un poquito de, de esencia como original, no, que quedara stock la motocicleta entre comillas Aquí está, de esos detalles que no se notan pero que sí importan ¿Qué son los yugos, no? Normalmente usamos los yugos para las barras telescópicas normales En este caso adaptamos unos yugos pues fat, entre comillas Para las barras invertidas del screamer Que son iguales a las de la Rocketman Sport, si no me equivoco Y pues bueno, aquí están los adaptadores para estas barras Que ya lo había platicado en los videos anteriores Cómo fue que lo hicimos Y las torres, no, las torres pues las separamos literalmente Para hacer torres individuales Y pues que pudieran calzar en el soporte original de los yugos Aquí también hicimos el centrador de aluminio Para que quedara su tornillito original Y pues quedó todo chido, rígido, sin, sin, sin juego Posteriormente pues ya aquí en la parte de adelante Adaptamos el salpicadero Que de hecho tuvimos que recortar Que es siempre el problema con las Rocketman Cuando les meten las llantas fat, no La faldita es la que rosa con las llantas Entonces pues bueno, en este caso ya las cortamos Cortamos el filo lateral del salpicadero Para meter las bases por abajo, no Y pues que pudiera entallar bien con la llanta Aquí se puede ver Parte de la modificación de las llantas fat Que siempre lo hemos platicado Pues bueno, fue cambiar el eje delantero Hacer unos espaciadores nuevos Porque obviamente pues hay que centrar el rim Y los adaptadores para el caliper, ¿no? Para alinearlo también con el disco Y pues que quede funcional Reubicamos el tablero original Y pues bueno, vamos a escuchar el sonido Y reubicamos el switch también Aquí está Ahí está ya el escape El full system que le fabricamos Que suena muy chido Ya aquí le instalamos un DB Killer por dentro Para bajarle la intensidad Porque si estaba como medio fuerte Y pues ahí está el sonido, ¿no? Y bueno banda, pues aquí quedó la Screamer 250 Estilo Street Racer Que así le llamamos nosotros, ¿no? Cada quien le puede llamar como quiera A su proyecto, a su moto Aquí está la propuesta custom Para la Screamer 250 Gracias a Héctor por darnos chance De personalizar su moto Coméntenos ¿Qué les pareció el resultado del Screamer? Si les gustó Si se les hizo bien culero Si le hubieran quitado el escape Si no le hubieran hecho nada Porque original está más bonita ¿Verdad? Ahora sí que déjenlo en los comentarios ¿Qué les pareció? Suscríbanse al canal Para más contenido Ahorita viene algo muy interesante Ahí con Royal Enfield Para que no se pierdan Los siguientes videos Y pues bueno, gracias por vernos Y saludos a toda la banda ¿Cuál es tu impresión en todo? ¿No? En la tensión En tiempos El miedo de meterle cuchillo ¿No? ¿La moto? ¡Ja, ja, ja!